No te voy a mentir, he sufrido y bastante por tu adiós Ya no voy a decir que los días sin ti son eternos y llenos de dolor Te pedí que no te fueras, te insistí de mil maneras pero nada Alguien más ya te esperaba, te sentías ilusionada A mi amor ya no escuchaste y así te marchaste matando a mi amor Y ya ves te equivocaste, no pudiste enamorarte Y ahora vienes suplicando mi perdón Si te pudiera perdonar, con gusto diría no No volvería a equivocarme, no volvería a enamorarme de alguien que Jugó con mis sentimientos, me dejó solo un tormento Y destrozó mi corazón Si te pudiera perdonar, con gusto diría no No volvería ni un segundo, yo ya te hacía en otro mundo Mientras yo he comenzado a levantarme Y aunque pueda perdonarte, con gusto te digo no Si te pudiera perdonar, con gusto diría no No volvería a equivocarme, no volvería a enamorarme de alguien que Jugó con mis sentimientos, jugó con mis sentimientos Me dejó solo un tormento, y destrozó mi corazón Si te pudiera perdonar, con gusto diría no No volvería a equivocarme, no volvería a equivocarme de alguien que No volvería ni un segundo, yo ya te hacía en otro mundo Mientras yo he comenzado a levantarme, y aunque pueda perdonarte, con gusto te digo no Si te pudiera perdonar, perdonar Si te pudiera perdonarte, con gusto te digo no No volvería a dejar mi cuerpo, te peones por拒 ад